y la especial nada más bienvenido gente a un nuevo video para el canal hoy estamos en Boku no Hero Mi Academia el segundo gameplay que traemos al canal así que bueno, acá quedamos la otra vez así que vamos a seguir vamos a seguir haciendo misiones y eliminando y eliminando villanos bien, ahí pasamos a nivel 6 ahí eliminamos el villano de los ojos vamos a aumentar el nivel a las habilidades, está bien esto ahí seguimos vamos de vuelta con Dead Amps aceptamos la misión a ver, a ver y ya no es ahora llegamos gente bien, bien, bien a ver, tiene un escudo tiene un escudo ahora ah, bueno con esto rompemos a ver si, rompemos le rompimos el escudo bien, lo tiramos para arriba bien bien, esa patada bien, ahí lo levantamos de vuelta ahora, ahora los dedos boom dale no me caigas bueno, ahora podemos usar su habilidad especial a ver bien, ahí está ahí la tenemos saltiamos esto nada casi, casi no la puedo usar ahora bien, nivel 6 bueno, ahora el enemigo principal el villano principal ahora sí gente ahora sí ahora sí Hanzo vamos contra Hanzo vamos a reventarlo a Hanzo vamos a intentar hacer algunos combos lo levantamos ah, no me deja levantarlo ah, no bien ¿dónde está? ¿dónde está? desapareció acá está mi Hanzo y nos acercamos si, ahí está ahí lo levantamos ahí y ahora sí ah, no todavía no puedo usarla no puedo usar mi especial ahora sí no la re ah, la re ah, no si le pegué le pegué bien ahora mali Hanzo bien bien gente eliminamos a Hanzo ahí va arrestado Hanzo por restarte bien Hanzo para la próxima bien, bien, bien más adelante vamos a ver qué son todas esas cosas que que vamos ganando bien Hanzo también arrestado o eliminado bien ahora nivel 7 a ver ahora esto que es ah, esto para desbloquear desbloquear el personaje no bueno no bueno bien tenkera vamos a hacer esto a ver el poder es de 8 94 vamos a ver ah, no trepamos de vuelta bien, a ver ahora encontramos bien bajamos de vuelta y vamos a buscar la misión bien ahí lo encontramos acá muy bien más nivel más nivel héroe ah, el nuevo héroe ahí está bien denki ah, tenemos que aumentarle el nivel nivel 10 ahí aumentamos esto era para las habilidades listo ahí nivel 20 sí aceptamos la misión y vamos vuelta ah, ahí ya podemos elegir a otro compañero otro héroe y lo tenemos bien, bien, bien bien uh, ahí las habilidades de este claro, acá te muestra las habilidades que tiene el héroe bien usa el rayo bueno podemos usar el automático pero no lo vamos a usar así pero vamos a ver no sacamos automático listo ahí lo sacamos quiero probar el héroe a ver que está bien, bien, bien acá arriba tienen que cargar la habilidad especial todavía no la vamos a usar bien es como de larga distancia está muy bueno ahí no, no es nuestra especial todavía no sé si usarla ahora no ya está bien bien, bien, bien bien si lo eliminamos bueno que buen personaje este está muy bueno bien ahí activamos todo ¿dónde estás? ahora sí la especial no, da más bien 8,96 bien los Nokia aquí a todos bien buenísimo buenísimo no, seguimos seguimos con este no, no te dejan usar tenemos que liberar a los rehenes listo bien este vos tomada bueno ahí a ver ahí me aparece el símbolo listo acá me aparece el símbolo a ver está ahí varias veces listo lo liberamos tenemos que liberar a este también bien lo liberamos vamos a usar la última ahora la especial bien no, no todavía no todavía no listo que buenos combos que tira bien ahora la especial fue listo lo reventó bien knockout qué buen juego gente muy buen juego está muy bueno ahora tenemos bien bien contra Gian bien ahora sí vamos a tener que usar todas las habilidades obviamente acá no lo podemos levantar ahí está mi soporte el otro héroe como se cubre no sé bien ahí lo activamos todo 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 bien ahí lo podemos levantar bien bien y ahora activamos ulti bien bien 4 92 le quedamos bien bien ahora sí más poder ah ahora tenemos ahora todos juntos todos juntos habilidad especial listo lo noqueamos decime que sí bien está noqueado bien bien gente bien gente le dejamos hasta acá nivel 8 ya saben si quieren seguir que sigan los gameplays acá en los comentarios me lo pueden decir que bueno gente nos vemos en el próximo video seguimos con otro nuevo gameplay de Boku no Hero así que nos vemos gente en el próximo video